Sub, sub, súbilo, súbilo, súbilo Cuarta insignia Eso Sub, sub, súbilo, súbilo Cuarta insignia Sub, sub, súbilo, súbilo, súbilo Cuarta insignia Sub, sub, súbilo, súbilo, súbilo Saca la matraca, saque la matraca Saca la matraca Saca la matraca, saque la matraca Camarón, cabrón, 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 cabrón Ahí tengo mi piragua, muy ceguita del palmar No me voy a hacer el agua para ponerme a pescar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón ¡Sú, sú, 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 súbilo, súbilo! ¡Mami! Cuando vamos a la playa, llevo mi botirrano También llevo mi chamaca, para ir a el corazón Ahí tengo mi piragua, muy ceguita del palmar No te voy a hacer el agua para ponerme a pescar Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefieres con salsita y con limón ¡Uy, yeah! Y arriba las señoritas ¡Hay o no hay señoritas esta noche! Señorita, la mano para arriba Señorita, la mano para arriba Señorita, señorita, señorita ¡Eso! ¡Uy! Esta canción se la voy a dedicar a mi primo Topo Que es su cumpleaños y me la mandó a pedir Ahí te va, primazo Queremos que bailes, chicao Una más en este estilo ¡Dice! ¡Uy! ¡Zu, su! De una vez Se hace presente la pinche Chona Desde el pueblo de la X ¡Zu, su! ¡Zu! ¡Zu! Con mi compito, Erick Almazán Y su esposa ¡Eso! ¡Felicidades! Contar el historia no nos bajamos a persona Todo la conoce con el áfodo de Chona Todo la conoce con el áfodo de Chona Y dice su marido, no sé qué hacer con él Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona lo vengo, luego busca bailador Y la Chona lo vengo, luego busca bailador La gente la viva y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, la gente puede igualar Bravo, bravo, chona, la gente puede ¡Venga, dice! Y la Chona se mueve Y la gente le grita Es mejor que la Chona Para la gente la grita Y la Chona se mueve Arriba o que la toque Y la baila de todo Su, 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 su ¡Quiébrala, primo! ¡Quiébrala y estudia! ¡Quiébrala y estudia! Cuenta la historia de una famosa persona Todo la conoce con el áfodo de Chona Todo la conoce con el áfodo de Chona Su marido dice que no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona la eco luego busca bailando Y la Chona la eco luego busca bailando Acá te la brilla y no empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar ¡Venga! Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Y la Chona te le grita No me toque la Chona Si yo me la quita Si yo me la quita Si yo me la quita Y la Chona se mueve A mi amor que le toque Y la vaina de todo Porque me parece un toque Su, 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 su Esto rola, chiquita, esto rola, esto rola Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Y la Chona te le grita Si yo me la quita 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 Y la Chona se mueve A mi amor que le toque Y la vaina de todo Porque me parece un toque